¡Hola amigo! ¡Hola amigo! ¿Cómo te llamas? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡A la pérdida más! ¡Pocket nigga bitch! ¡A la pérdida más! ¡Pocket nigga bitch! ¡A la pérdida más! ¡Un perro! ¡Adiós! ¡No va a llevar la pérdida! ¡Vaya me acuerdo! Pinchicholo trae los caclis bien línea La de rezaje y una mona de vainilla Su escapulario pa' que cuiden de este vato En la cachucha las pingas que armen el barrio Tanchado el bando soy loco pero fino De preferencia mi diquiza es submarino La lima blanca y un chingo de resaca El ente oscuro seguro mata a la gawa Con trechoras clavadas en los corte La loquera no perdona tampoco tengo por qué Por si me chingo una caguama con mis compas O por si sale una ruca queriendo chompa Bien avionado con audífonos rolando Hasta los picos nomás se quedan mirando Voy en mi pego hasta me gritan pinchicholo Que saque pa' la banda la verga ya ando bien loco Uh, ese cabrón es así Anda en su patín, en su propia luz Y aún así, si quieres lo vemos aquí Ese pinchicholo siempre a ti se pachina Uh, ese cabrón es así Anda en su patín, en su propia luz Y aún así, si quieres lo vemos aquí Ese pinchicholo siempre a ti se pachina Si somos guaynos de menos unas riquis Siempre pa'l puedo presentes a monoriquis Si traigo tommy un baño pa' mis comis Y si se acaba hay un toque dentro del tenis El teco rocho, salud déjame poncho De la que pluma los mudos y deja ronco Uno tras otro para sedar el coco Y si se cruzan los cables se prende el foco Flota el pedo si las bajo con cheve En modo lento me pongo para que pegue Ando en el ferry antes de que me eleve Una pedota pa'l cholo aquí se hace en breve Si no hay patranto, un baño de tiraco Con la guayaba las pingas me están tronando Siempre en las nubes el homie va flotando Hasta mañana si puedo ando aterrizando Uh, ese cabrón es así Anda en su patín, en su propia luz Y aún así, si quieres lo vemos aquí Ese pinchicholo siempre a ti se pachina Uh, ese cabrón es así Anda en su patín, en su propia luz Y aún así, si quieres lo vemos aquí Ese pinchicholo siempre a ti se machina Se prende el perro si va por la casita Un coctelito pa'l cholo con dinamita Un antidop y ni se le ocurra mija Si soy pacheco de antaño no fue de ahorita Ahí va el cholito bien tendido como siempre El de la gorra de los riders en ambiente Arriba pilas explotadas de pendiente Cuando al putazo chingue a su madre la gente Andar de chiquis midiendo las banquetas Traigo en el cuerpo más droga que ni en la vea No se pandea, le fumo pa' que vea Y si me quedo avionado me resetea A tres centímetros volando sobre el piso Siempre feliz fue porque ya para otro guiso Si participo lo quiero no anticipo En cuarentena culero yo no ando erizo pues Uh, ese cabrón es así Anda en su patina, en su propia luz Y aún así, si quieres lo vemos aquí Ese pinchicholo siempre a ti se machina Uh, ese cabrón es así Anda en su patina, en su propia luz Y aún así, si quieres lo vemos aquí Ese pinchicholo siempre a ti se machina No sé, ya aprendí ¿Ya aprendiste qué? Voy a estar en la calle Voy a estar en la calle Y dormir con los hombres Y estar hacia la calle Y no me di cuenta que son putos Y que no van a limpiar Ya voy a estar con dedes perros Están con perros, zorra, porque voy a explotar Con dedes perra, mierda No voy a llevar la verga, por eso la perra ¿Qué te llamas? No, con que diga, ma'o Con que diga, ma'o Con que diga 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 Para verga, ma'o Con que Para verga, no hay pedo No me han puesto sobres Así iba a ser entre todos para la verga Sobres, sobres, pura sustraña ¿No? ¿O no? ¿Qué cosa te sentiste, chavo? ¿Eh? ¿Qué tienes? Nada, nada, no hay pedo No me han puesto No sabes que tranza y... Tranquiliza, te voy a dar la verga Te vienen los señores Te van a apoyar Te van, no hay pedo Ya, que te van a apoyar Te van a apoyar Te van a apoyar Altres 66